Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Drakensan De nuevo, después de las vacaciones, periodo estival, ya con cámara y todo renovado, ¿vale? En ese sentido porque vamos a empezar ya con lo que sería, entre comillas, la nueva temporada, ¿vale? He querido empezar un poco con el inicio del curso, etc. Me he dado un tiempecillo porque tenía las vacaciones al final de vacaciones, yo no he tenido vacaciones Pero bueno, espero que vosotros os hayáis mojado mucho el culo y os lo hayáis pasado de puta madre Y hayáis retozado todo lo que hayáis querido y un poco más No obstante, como os digo, voy a empezar a hacer los vídeos estos de Drakensan En el mismo ritmo que lo estaba haciendo, o sea, cada cuatro días más o menos un vídeo Y mientras tanto lo que vamos a estar es haciendo series de otros videojuegos y otras cosas que tengo pendientes, ¿vale? Porque, bueno, pues ya sabéis, me gusta darle un poco de variedad al canal Pero sin abandonarlo, el tema de Drakensan, vamos a estar jugándolo, vamos a estar haciendo también algún directillo y alguna cosa Cosas que he estado haciendo durante este tiempo, ¿vale? Porque sí que he estado jugando pero no he grabado vídeo ni nada por dejar un poco el verano Básicamente, he completado todo lo que son las misiones hasta donde podía De lo del tema de la expansión, ¿vale? Fui ya a rescatar a Nerina y todo ese tipo de cosas No quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Pues no lo he enseñado y sé que hay gente que todavía no ha llegado hasta esa parte final Y entonces tampoco os quiero contar mucho de qué es lo que ha ocurrido al final del todo Simplemente, bueno, pues que sepáis que me falta por matar a Mortis Porque no tengo lo que son los sellos esos de la marca de Mortis Entonces no puedo entrar, básicamente No puedo terminarlo si no lo hubiera terminado todo y ya está Me quedan por hacer misiones secundarias y me quedan por hacer cosas, ¿vale? Entonces vamos a dedicar este vídeo un poco a esas misiones secundarias Y mientras tanto, bueno, vamos contando un poco de lo que hay pendiente Me han dado estas alas en los códigos estos que no sé si se van a ver ahí arriba Se ven, ¿vale? Perfecto Bueno, pues todos estos códigos, no sé si todavía seguirán en funcionamiento, ¿vale? Pero básicamente, bueno, pues son unos códigos con los que podéis obtener una esfera Con la que hay posibilidad de conseguir estas alas, etcétera, ¿vale? Luego para que lo sepáis, si le queréis echar un ojillo Probad todos los códigos estos y yo qué sé, suerte No os puedo decir otra cosa Luego después me dejáis en los comentarios si os ha tocado algo guapo Básicamente hice las misiones del Eliseo, ¿vale? Que son estas de aquí, ¿vale? Todo lo que había aquí en esta zona ya lo tengo terminado, ya lo he hecho Y me faltaría, bueno, pues lo que sería esta parte de aquí Que sería una de las partes Y luego después habrá que hacer esta, que será lo de Sargon y todo eso Que todavía lo tengo sin desbloquear Como veis, hay muchas zonas que todavía no las he conseguido terminar Vamos a ir a Brigavik Porque aquí me están dando bastantes cositas de las misiones secundarias Que tengo pendientes Pues tengo que conseguir unos corazones helados Tengo que conseguir también no sé qué leche de unos demonios Y unos no sé qué de Leoric, ¿vale? Que por cierto, Leoric se llamaba... En Diablo Era el creador del cubo orádrico, ¿no? Si mal no recuerdo Es que lo he visto hoy escrito Y... Y... Me ha sonado eso O bien era el rey... El rey muerto este que había... Es que no sé No me acuerdo ahora mismo si era una cosa o era la otra, ¿vale? Pero... Pero el caso es que me quiere sonar algo eso Me he metido en normal, ¿vale? Porque no... No vamos con intención de hacer ninguna floritura Simplemente entrar y completar cosas, ¿vale? No... No vamos a... No vamos a nada más Vamos a ir soltando esto por aquí Para lo menos que nos proteja algún golpe Y mientras tanto nos vamos curando Me pasó algo curioso Que... Bueno, pues en parte Lo considero como... Como un bug En parte no es exactamente un bug, ¿vale? Cuando volví de vacaciones Me conecté Antes de... Antes de irme de vacaciones Yo tenía el deluxe activado, ¿vale? Porque se activó durante unos cuantos días Y el caso es que como sabéis Dejan una cuarta barra de habilidades, ¿vale? O sea, bueno De habilidades Tiene paria, ¿vale? Pero luego después aparte tienes aquí En la barra esta de experiencia Tienes este cuarto activo, ¿vale? Que esto básicamente Se consigue con el premium Pero con el deluxe No con el normal, ¿vale? Entonces Tenía puestas mis habilidades ahí Y cuando volví de vacaciones Resulta que... Que tenía puestas las habilidades Yo las veía O sea, yo me metía aquí Y veía las habilidades puestas Pero... No estaban activas, ¿vale? O sea, estaban en esta cuarta pestaña Y como la pestaña no está activa No te funciona nada El árbol de habilidades Entonces tuve que hacer el cambio Meter todo lo que eran las... Las habilidades, etc. Cosas que pasan, ¿vale? Pero me ocurrió luego después Lo mismo con la barra Exactamente igual Se me cambió a otra barra Que no era la que yo tenía Y... Y no fui consciente Hasta el cabo del rato Y estaba rayándome muchísimo Porque claro No funcionaba lo del demomago Entonces yo ponía al guardián Y no me curaba Y digo Verás tú Si no han hecho una actualización este verano No me he enterado de ello Y ya ha dejado de funcionar Lo del demomago Cosa que lo estoy esperando Que ocurra cualquier día, ¿vale? Porque ya sabéis Que hay mucha gente Que se está quejando Con lo del tema De lo del tema del demomago De que se cura De que hace mucho daño Etcétera, etc. Pero es que la realidad Es que los magos Tienen que hacer daño Y que no tenemos Una putísima mierda de vida Proveo un rato A jugar con el tema ese Y evidentemente Sin... Sin el tema del demomago Y madre de dios Como se nota O sea, es que Pasas a ser una putísima mierda Pero... Pero rápido, ¿eh? O sea, rapidísimo Fijaros ahora mismo Como he bajado la vida Y no he hecho nada, ¿eh? O sea, no he hecho Nada de nada Bueno, entonces Como os digo Circunstancias Que ha habido con eso Que no es un bug exactamente Simplemente que deja de funcionar Pero sí que es cierto Que deberían de ponerle algo ahí Para que te enteres De que no te está funcionando La barra No que visualmente Te muestre la barra correcta Pero que no se esté aplicando Porque ya os digo Me tiré Tuve mis 5 minutitos Y mis 2 muertes De decir ¿Por qué no me está curando? Porque la primera no me enteré La primera me metí Pues eso Como ahora mismo A darle al botón Y reventar cosas Y ya está Pero luego después me di cuenta Y dije Parece que esto no funciona Bueno Ayer por la tarde Hice directo de New World ¿Vale? El jueguecito este Del que es Publisher Amazon Tiene que salir El Lost Ark Que bueno Pues creo que va a salir Ahora también Por lo que decían Lo iban a retrasar un poquito Pero vamos Que está Está a puntito Ya también de salir aquí De lo que es Los Ark Es también Amazon La que va a ser la distribuidora Pero no O sea No exactamente Los que se van a encargar De poner los servidores ¿Vale? Básicamente Para que funcionen aquí El juego en Europa Pero particularmente Yo creo que alguien Ahí arriba No pensó En lo que estaban haciendo O lo digo así Básicamente ¿Por qué? Porque básicamente Amazon Lo que ha hecho O sea Está haciendo la de Tencent Pero mal ¿Vale? Tencent Ha comprado Un montonazo de empresas Un montonazo de cosas Ya lo sabéis ¿Vale? Pero lo han hecho De tal forma Que en un momento dado Ellos ganan dinero De todas las cosas ¿Vale? Aquí Han hecho una parecida Pero pisándose a sí mismos O sea Resulta que han desarrollado Por un lado un videojuego No es el desarrollador exactamente Es simplemente lo que es el publisher Pero luego después aparte Se van a encargar De llevar lo que son Los servidores de los Ark ¿Vale? O sea que Van a pillar de los dos lados Por decir de alguna forma Y si fueran los dos juegos gratuitos Pues bueno Que va Pero es que resulta Que el New World Que lo han sacado Eso sí Lo han sacado un poquito antes Es de pago ¿Vale? Son 40 euretes Luego después os dejaré un video De primeras impresiones Que he tenido con el juego A partir de Ya os digo Hice el directo Estás viendo algunas cosillas Tengo que dedicarle Un ratito más Sobre todo para ver El tema de las facciones Y ver que tal Que tal se produce El progreso del juego Porque ya sabéis Que los MMOs Hay que dedicarles Un rato ¿Vale? O sea Para poder empezar A hacerte una idea De como va a ser ese MMO Necesitas un ratete Porque toda la primera parte Suele ser un tuto Con lo que tampoco Tampoco te puedes sacar Unas conclusiones así Definitivas De que es lo que estás viendo Porque no O sea Es tontería Es como si coges En un momento dado Y te haces solamente Lo que es la parte Del bosque de la que la re Y lo que es la parte Del tuto Y dices ¡Oh, Draken San! Es que es un diablo Ya bueno Es un diablo Pero tiene Bastantes cosillas por ahí Y luego después Que lo hacen interesante Como juego La velocidad de juego Las mecánicas Tal O sea Tiene su puntillo Pero eso no lo descubres Hasta bastante Entrado en el juego Hasta que no vaya Pues eso Por un level 20 Fácilmente 30 Que ya hayas visto Un poquito más De lo que es el juego Entonces como os digo No quiero hacerme todavía Una Una perspectiva Una opinión global Del juego Si que es cierto Que ha habido una cosa Que he hecho Que no hice Con el Magic the Gathering Cuando lo probé Que fue básicamente El no ver nada O sea Con Magic the Gathering Si que estuve viendo vídeos Estuve viendo un poco Como funcionaban Las habilidades Y todo ese tipo de cosas Y cuando llegué al juego Pues yo ya Digamos que Sabía un poco A qué me enfrentaba O qué es lo que me iba a encontrar Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que como no es lo mismo Que te lo expliquen en un vídeo Por decirlo de alguna forma ¿Qué es lo que va a llevar? Probablemente el juego Etcétera, etcétera A cuando luego después Estaba jugando Porque varía muchísimo Pues evidentemente A mi Magic Me dejó un poco frío ¿Vale? O sea Me parecía Una grandísima idea Lo del tema este De hacer las habilidades Con el tema De las cartas Todo ese tipo de cosas Pero luego después Realmente jugando Tampoco me llamó Especialmente la atención Me quedé un poco Como que me faltaba algo Me faltaba un plus No sé exactamente El que era Pero Ya os digo Quizá a día de hoy Me pongo Y vuelvo a jugar Y digo Bueno Está guapísimo ¿Sabes? Pero En su momento Me quedé un poco ahí Como Le falta algo Le falta un poquito ¿Vale? Está Está sin cocer del todo Bueno Pues con New World No he hecho eso Lo he dejado simplemente Sin ver el juego No he querido ver Prácticamente vi un trozo De un trailer Y porque me salió En el juego este Que tengo del móvil Y me salió como anuncio Y no me quedaba otra Que comérmelo Pero básicamente Es que ni miré A la pantalla del móvil Lo dejé hasta que pasaron El tema de La bonificación esa que te dan Por verte el anuncio Y ya está O sea que Que bueno He intentado ver lo mínimo posible Y al no haber visto nada Si que es cierto que Cuando he visto el juego Me ha resultado interesante Pero si que es cierto que Me parece que no aporta Nada nuevo Para valer 40 euros ¿Vale? Cuando digo que no aporta Nada nuevo Me refiero a que De momento Hasta donde yo he visto Lo que he podido probar No me he encontrado Con ninguna mecánica Que me haya vuelto loco ¿Vale? Porque básicamente Lo que es Es como un pequeño refrito De muchos juegos ¿Vale? Hay una parte Del Conqueros Blade Que es la parte de combate Se parece mucho Al Conqueros Blade Aunque no llevas tropas Ni nada Sino simplemente Lo que es el sistema de combate Me recuerda mucho a eso Tienes el detallito este De la escalada Que es el detallito ¿Por qué me he metido En este mapa? Nunca lo sabremos Me he metido Para ver Vale ya Ya sé lo que he hecho Porque quería mirar Si tengo ahora Por aquí viajes rápido O algo Es una tontería Pero que Entiendo Que si tengo aquí esto ¿Vale? Este mapita de aquí Tiene que ser esto O sea El mapa este De ¿Cómo se llame? ¿Vale? Entonces Digo yo que en algún momento Tendrán que dejarnos Un viaje rápido No sé Bueno Como os decía Básicamente Lo que es el sistema de combate Lo he visto de ahí Luego después tiene Como un pequeño Reprechito De lo del tema de La creación De objetos Junto con el tema De poder escalar Etcétera Que me recuerda Al Conan Exiles Salvando completamente Las obviedades De que lo otro Es un sandbox ¿Vale? Un survival sandbox Que poco o nada Tiene que ver con un MMO Pero bueno Tiene ese puntito Luego después Evidentemente Lo del tema Del Del farmeo De De tema De recoger En un momento dado Tanto Lo que son Maderas Piedras Etcétera Me recuerda Muchísimo A Albion Porque además Se va subiendo También la habilidad De De recogida Puedes ir mejorando Luego después Las herramientas Que vas a ir utilizando Etcétera O sea Me recuerda mucho A Albion En ese sentido Lo cual me da miedo Porque Albion Ya sabéis que Grindeo Y farmeo A muerte Entonces No me gusta Ese A mi O sea Que hay gente Que le encanta El tema de meterse Y venga Farmear como un desgraciado Y ya está Pero yo que sé Que para eso están los juegos Ya directamente Iba a decir De granjas O sea Para eso me juego Un Stardew Valley O cosas por el estilo Que a mi en un MMO No estoy buscando eso Yo personalmente Que no quiere decir Que el juego sea malo Ni nada por el estilo Simplemente que a mi No me llama la atención Ese tipo de juego Luego después Tiene trazas Muy de wow En el sentido De que Tienes las misiones Pero las misiones Son de Vete a tal sitio Recoge tal cosa Mata tantos enemigos Vale Lo típico Y para ir De un sitio a otro Es un walking simulator Vale Puede parecer Que están cerca las cosas Bueno Realmente cuando hice el directo No sé cuánto tardé Tardé una hora Más o menos En hacer todo lo que Todo lo que te piden De las primeras misiones Hasta que llegas A lo que sería La primera ciudad Cuando Me puse luego después Porque se metió un colega Se metió en otro server Y entonces Bueno pues Subió el personaje allí Simplemente por Por estar a la par con él Etcétera Bueno pues cuando me puse a hacer Las misiones de nuevo Como ya sabía Donde tenía que ir Tardé muy poquito Vale O sea en cuestión de 20 minutos Había hecho lo mismo Que había hecho en una hora En todo el periodo anterior Entonces por eso os digo Que Que bueno Aunque Inicialmente Te da un poco la sensación De walking simulator Luego después en realidad No es tanto Cuando sabes donde tienes que ir Vale Lo típico Que inicialmente Como no sabes donde vas Dan más vueltas Que otro poco De hecho Hubo un momento En el directo En el que como no estaba mirando Lo que era Como la especie de radar esa Que hay ahí arriba Me di cuenta que estaba dando vueltas Pero como un cenutrio Nada más que dando vueltas De un lado para otro Y digo Muchacho O sea ¿Dónde estamos y por qué? Sabéis O sea lo típico O cuando vas que dices El objeto Tal no sé qué Y te tiras Dándole vueltas a un barco Sin saber dónde está Y luego por suerte que está En la parte de arriba del barco Y dices Una leche Ahí no he mirado ¿Vale? Bueno pues evidentemente Cuando lo haces la segunda vez Sabes dónde vas Y vas a pescozón Entonces tardas poquísimo Entonces como os digo Tiene ese puntillo También de WoW Tiene el puntillo Con crossblade Tiene el puntillo de Albion Tiene el puntillo Entre comillas Muy entre comillas De lo que son El sistema este De habilidades Que te puede recordar Incluso el primer escenario Al Path of the Side ¿Vale? O sea Te puede dar ese rollete De tener como muchas habilidades Diferentes Hablo de habilidades No como de habilidades Activas ¿Vale? Como ocurre aquí Que tenemos estas Estas cinco Activas No me refiero a eso O sea me refiero A un árbol de habilidades Que está dividido En función del tipo de arma Que estés utilizando Para poder mejorar Los combos De cada una de ellas Etcétera Etcétera Que sí que me recuerda Un poco a ese rollete Del PoE Luego después tiene Otra cosita Que eso sí que me ha resultado Interesante Que es el hecho De que cuando Pasas un determinado tiempo En un En un territorio Matando bichos Etcétera Etcétera Consigues como Eh Aumentar El nivel de facción ¿Vale? El nivel de facción Del territorio Que eso me recuerda mucho Al WoW Que también Tres cuartos de lo mismo Cuando tú subías El nivel de facción Entonces conseguías Unas bonificaciones A la hora de las compras Etcétera Etcétera Aquí lo que te dan Son unas bonificaciones De experiencia O de Compras Más baratas Etcétera O sea Tiene sus cosillas Me he metido por aquí Y realmente No me han dado nada De las misiones secundarias Así que vamos otra vez Para abrir a Bic Como os digo Tiene cositas interesantes Pero No me parece Que aporte De momento Nada especialmente Nuevo ¿Vale? O sea que Yo que sé Y bueno Pues a nivel de gráficos Evidentemente Están muy chulos Se ven muy bien Pero ya se veía bien Black Desert Por ejemplo Y yo que sé Está a punto de salir El Inage También El nuevo Que ya veremos a ver Que es lo que hacen Porque a nivel de gráficos Esa gente Ha hecho siempre Juega racos Ahora Veremos a ver Que son los de Cacao Games ¿Vale? Esa gente Es una empresa De estas Que hace juegos coreanos 100% ¿Vale? Pero ya veremos a ver Que es lo que ocurre Con eso Y ese va a salir Gratuito ¿Qué es lo que ocurre Con los free to play? Pues lo que hemos hablado Muchas veces No es lo mismo Un free to play Que un pay to win Que en un momento dado Lo que son Un stand alone Como tal Que un multiplayer De estos De pago O sea Varía mucho Lo que son las mecánicas De juego de cada uno Pero si que acepto Que este Para ser Juego de pago ¿Vale? Porque son Ya os digo 40€ lo que vale Si que me parece Que es Un poco juego servicio Todavía ¿Vale? O sea La sensación Que me ha dado De tener que Estar jugando Para poder ir Viendo los avances De la historia Para en un momento dado Ir cogiendo Todo lo que son Los 80€ Esto es una burrada Lo que piden Menos mal que tardamos Poco Pero joder Bueno Como os decía Me da un poco Esa sensación Pero Todo Desde el punto de vista De una persona Que tiene el personaje A level 7 ¿Vale? Y es una beta Etcétera Así que bueno Le daré un tiento Lo probaré un poco más A ver que tal Pero es bastante probable Que no me compre el juego Porque Bueno Vienen los arts Que también es gratuito También lo quiero probar Y yo que sé Ya Ya iremos bien No me preocupa No empezar desde cero En el juego En el sentido de que Si me tengo que incorporar Más tarde Me incorporo más tarde También ahora Como os comenté En el directo Me ha vendido un colega Una Xbox Una serie X Porque se ha comprado La versión esta nueva Que sacaron de Halo Han sacado una consola De esta sedición limitada Y entonces Se ha juntado con dos Dos series X Y me va a vender una Así que Me haré el Game Pass Y me puto Reventaré con los juegos Del Game Pass Así que No sé yo Si un MMO Va a entrar dentro De mis planes A corto plazo ¿Vale? Ya veremos luego después A largo plazo Pero a corto y medio plazo No lo sé yo Si va a entrar exactamente El de estar jugando A ese MMO Mientras que estamos jugando También Dragon Sun Etcétera Porque Yo que sé No me da la vida Aparte de eso Pues ya os digo Tengo ideas Para lo que es el canal Porque ayer De hecho Comentándolo Se acordaba mucho Alberto Aragón Un chaval De puta madre Un saludito para ti Claro Se acordaba mucho De las series De la abadía Del tema este Bueno También subí luego Después otro No me acuerdo Como se llamaba Que estaba basado En También en otra novela Española Pero bueno Juegos de estos Que son un poco Tipo Puzzle Aventura Gráfica Remix Etcétera Y bueno Pues me gustaría Retomar Series de ese tipo ¿Vale? Series cortas De 10 capítulos O cosas así Pasándonos Algunas joyitas De ese tipo Que hay muchas En el mercado Y la verdad Que le damos Le damos poco bombos Sobre todo Yo soy el primero Que sí que es cierto Que a ver Muchas de las veces Te basas solamente En lo que son El tema de Que es lo que le gusta A la gente Y solamente subo Draken Pero hay que salir Un poco del pozo ¿Vale? Porque el canal Ya sabéis que me gusta Me gusta subir de todo Pero También Con un poco De control ¿Vale? Porque siempre me ha pasado Lo del tema ese De que de pronto Me pongo a subir A lo mejor Otra cosa de esas Y abandono el Draken Durante una temporada Etcétera Y quisiera Mantener el equilibrio ¿Vale? O sea que si veis que en algún momento Me despisto Pues me lo decís Y aparte Bueno pues hacer directillos Y cosas de esas No todos los días Ni mucho menos ¿Vale? Porque ya sabéis que Yo todos los días No puedo hacerlo Pero sí Ir dándole pues Un Digamos Como siempre digo Un tema de una continuidad Al canal Que más o menos La estuve manteniendo Antes de irme de vacaciones En el sentido de que Quería subir un vídeo Cada 4 o 5 días Pero creo que Podemos hacer vídeos De estos cortos Que yo que sé Tampoco tardamos tanto Y tenemos estos vídeos Y mientras tanto Voy grabando otras cosas De juegos que me apetece Pasarme Y subiros al canal Para que los tengáis por ahí Así que lo dicho 20 minutitos Creo que vídeo Bastante correcto No hemos hecho Nada del otro mundo Simplemente bueno Pues hablar un rato Y mientras tanto Intentar conseguir mierdas de estas Que yo que sé Me quedan muchas todavía Por hacer Así que lo dicho Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Chau ¡Gracias!